No, tenía muy 600 No, no, ¿qué cosa? Acuérdate, el color azul A ver ¿Azul? Mirá, a ver A ver No estoy tan bien No, deja, mira, hijo de puta No, ¿sabes qué? Para mí la Sasha es parecida a Shakira, boludo La Sasha, te juro que es parecida a Shakira Pero ahí, pero ven acá A ver A ver A ver A ver, a ver Ok, para, para, ¿estás solo, amigo? Nooo Ok, ok Van acá, van acá ¿Cómo? Ya cortaste como dos horas No, no, estupe Estás en el extrem Amigo, lo joteé a Timmy Sí, ¿qué flasheás? Pero estás en el extrem De los muros De los muros estás en el extrem A ver A ver Es mentira, gordo Yo corté stream hace como una hora Pero, pero Pero, fijate que estás en el extrem, blanco Dice, sí, de tener transmisión Eh, pero mirá de zarpado que se ve ¿Estoy en el extrem? Sí